Ante todo, antes de empezar con todo esto, que sé que sois muy vacilones, ¿vale? No quiero ningún tipo de misgender en el chat, ni saltéis vid con los misgender y todas esas mierdas que me echan de la plataforma, ¿eh? Aviso, estáis avisados, porque vamos a hablar de una persona transgénere, ¿vale? Así que cuidadito, no me vengáis con chorradas de, ay, parece un no sé qué, parece un no sé cuántos. Esto os voy avisando ya, no saltéis los bits para que me jodan el canal. Esto os lo digo porque estoy en Twitch y no estoy en YouTube, porque en YouTube estas cosas sí se pueden hacer, pero en Twitch no, ¿vale? Así que por favor, bueno, por favor os lo pido, ¿eh? Resulta que The Acolith, pues tiene, va a ser la primera de todas las producciones de Disney, ¿vale? Ya sabéis que a ellos les encanta decir cinco o seis veces al día. El primer personaje no binario, el primer personaje género fluide, el primer personaje LGBT, el primer personaje chino-lesbiana, cualquier gilipollez que se les ocurra en ese momento, pues ellos te la dicen. Se supone que hay un personaje en The Acolith que es transgénero, ¿vale? Que es una moguer transgénero. Y yo digo, si de verdad esta gente no estuviera con el rollo de, quiero decir, de toda la vida, las personas transexuales han querido ser tratadas como mujeres. No como mujeres transgénero, como mujeres. Nadie va por ahí diciendo, en esta película participa Viviana Fernández, que es Viviana Anderson, que es una mujer transexual, que es actriz aquí en España desde hace un montón de años y que todo el mundo la conoce. Y nadie la presenta como una mujer transexual, la presentan como una mujer porque es lo que es, ¿vale? Entonces, me hace gracia como ahora ha cambiado todo el relato y como se han inventado la chorrada esta de los transgénero, ¿vale? Porque ya la palabra transexual ya les haría, la palabra transexual ya les haría confirmar que hay dos sexos. Ese es el punto, por eso no lo quieren decir muy fuerte la palabra transexual y por eso las personas transexuales y con disforia de género se la sudan, se la sudan de verdad. Y entonces han inventado el rollito este del transgénero para que cualquiera pueda decir, soy trans y estoy oprimide, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso yo no diría, si de verdad esta chica fuera una, se considera a sí misma una mujer, pues yo les prohibiría por todos los medios a Disney que me anunciaran como una mujer transgénero. Simplemente soy una actriz y ya está y así es como me tenéis que tratar, como a cualquiera de cualquier miembro del reparto. Una pregunta que es Miss Gender cara sonriendo con sudor frío que no sé. Pues Miss Gender es que no podéis en Twitch hiperprohibido, ¿vale? No podéis llamarle de él, ¿vale? No podéis llamarle de él ni decir que es un hombre porque entonces me echan de la plataforma y me tengo que ir a vivir debajo de un puente. Básicamente es eso. No podéis llamarle de él, ¿vale? A la persona que vamos a ver. Claro, lo que yo os digo, va por delante. Si esta persona se considerara una mujer, haría todo lo posible porque no la tratarán distinto al resto de las mujeres, que es lo que buscaban antes las personas transexuales. Pues oye, no me trates distinto porque yo simplemente he hecho un cambio de sexo, sin más. Pero estamos en el mundo en el que cualquier cosa te hace especial. Cualquier carácter identitario, cualquier problema que tengas en la vida, cualquier circunstancia por la que hayas pasado, te hace ser especial y te hace querer ser el centro de atención. Y entonces Disney, Star Wars, Lucasfilm en este caso, bueno, pues ha decidido que le va a dar un montón de importancia a un carácter identitario de uno de los personajes de The Acolid, que es que es una mujer trans, que es, ya sabéis, el eufemismo este que se han inventado los progres para decir que, o sea, para ignorar a las personas transexuales, inventarse esta chorrada de ser transgénero, ¿vale? Que eso sí, porque cualquiera puede ser transgénero, es decir, Manolo puede ir al registro y decir, soy una moguer, me llamo Manolo, me sigo llamando Manolo y sigo llevando barba y sigo llevando camisas de leñador. No importa porque soy una moguer y tú no me puedes decir lo contrario. Básicamente sería ignorar el sufrimiento de las personas con disforia desde hace tantísimo tiempo, ignorar sus vivencias e ignorar por todo lo chungo que han pasado en la vida para favorecer una narrativa de autopercepción, que es yo soy trans y por lo tanto puedo ir por la vida exigiéndole a los demás que me traten de una forma distinta y denunciándolos si me da la gana, porque para eso soy especial, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la diferencia entre transgénero y transexual. El caso es que, bueno, pues Star Wars The Acolyt no es la primera gilipollez que vemos en The Acolyt y he hecho por aquí una pequeña recapitulación antes de pasar a la noticia para que sepáis la puta mierda de la que estamos hablando, ¿vale? Porque esto es muy fuerte. Esta señora se llama Leslie Hedlund, ¿vale? Antes de ser, por cierto, antes de trabajar en Lucasfilm, esta señora trabajó en Miramax y un año de sus seis que estuvo trabajando en Miramax fue la asistente personal de Harvey Weinstein. Así que lecciones de feminismo de esta señora, pues la verdad es que, bueno, lecciones de feminismo de nadie, porque el feminismo es cáncer. Lecciones de nada, esa señora no puede dar lecciones de nada, pero sobre todo, me hizo gracia, ¿no? Porque esta señora dice lo siguiente. Dice, la showrunner de The Acolyt, Leslie Hedlund, señala al creador de Star Wars, George Lucas, como un ejemplo de misoginia del mito del autor. Lo tenéis aquí entero, el titular, ¿vale? Ahí está, es The Boundary Into Comic y ya lo vimos el otro día, ¿vale? Ya vimos la noticia completa el otro día. Pero bueno, para que refresquéis la memoria, que os acordéis de su carita. ¿Vale? Os acordéis de su carita de charo gringo, de pijo progre gringa, ¿vale? Bueno, y aquí es las declaraciones completas, ¿vale? Que dice, todos están sentados esperando a George Lucas y no a la persona que sabrá contratar a Ralph McQuarrie. Es que, la pobrecita, os pongo un contexto para los que no hayáis visto el vídeo, descubrió que Ralph McQuarrie hacía los dibujos de Star Wars, ¿vale? De que George Lucas le presentaba a la Fox. Y entonces, como lo había descubierto hace dos días a Ralph McQuarrie, pues ya está. O sea, es que George Lucas no fue el que hizo Star Wars, lo hizo este chico, ¿vale? Sin saber cómo trabaja un ilustrador y un ilustrador trabaja, pues, en base a lo que alguien le dice que tiene que ilustrar. Pero bueno, no importa. Que, por cierto, se me olvidó decir que Ralph McQuarrie, el otro día cuando estuvimos viendo todo esto, porque dije yo, ah, voy a ver mis libros de Ralph McQuarrie después con nostalgia. Se me olvidó decir que Ralph McQuarrie había trabajado antes para 2001, haciendo ilustraciones para 2001, uno decía en el espacio y por eso, por eso trabajó en Star Wars después, ¿vale? O sea, que ya había, ya tenía, ya tenía el, digamos, la experiencia de ilustrar cosas espaciales, ¿vale? Bueno, sin más. El caso es que ella dice, ese es el problema, cuando Ralph McQuarrie es un hombre, atentos a esto, dice, ese es el problema, esa es la misoginia y el problema con el mito del autor tal como está hoy. Dices, básicamente lo que ella está diciendo aquí es que hay un mito del autor, ¿no? Como que este es el creador de esta obra y esta obra no se puede tocar porque este es el creador supremo de esta obra, ¿vale? Entonces, eso no se puede, eso no puede, no puede, no puede modificarse bajo ningún concepto. Entonces dice, bueno, pero es que a esta persona le han ayudado un montón de personas como este señor, Ralph McQuarrie. Y claro, tú aquí dices, sí, le ayudó Ralph McQuarrie, pero es que Ralph McQuarrie es un hombre, ¿de qué coño de mito de misoginia me estás hablando? ¿Estás loca? ¿Estás loca o qué, qué, qué? ¿Te has desayunado un tripi o qué coño has hecho? Yo, sinceramente, a esta gente es que no las entiendo directamente. Bueno, esto es una de las cosas que ha pasado con The Acolid, pero hay más, chicos, hay más. Porque Leslie, no, esta es Leslie Headland, no, ¿cómo se llama? Julie, no sé qué, la actriz. No sé, pero creo que con esa distinción de transgénero le están dando la razón a J.K. Rowling con lo que dice que según ellas de que no son mujeres no se digo yo. Es que, by quiz, es que J.K. Rowling tiene razón. El problema es transgénero versus transexual. Es que J.K. Rowling sabe, o sea, lo que yo estoy diciendo es lo que sabe y lo que dice J.K. Rowling, sin más, sin más. El tema del transgénero es un invento, es un invento para ellos poder decir yo también estoy oprimido, ¿por qué? Mis pronombres son otros, pero porque lo digo yo, porque yo lo digo. O sea, no porque tenga una disforia diagnosticada, haya estado en tratamiento psicológico, haya estado buscando una ayuda, haya sufrido muchísimo durante mucho tiempo. No, 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 eso les da igual. O sea, los activistas trans son gente que han encontrado en el discurso trans, en el discurso postmoderno de que todo vale, porque eso es el centro del postmodernismo, es que cualquier cosa vale, incluso vale el que yo diga que soy un hombre, por ejemplo. Y ya está, y no haga nada, simplemente vaya al registro y diga no, es que me vas a poner que soy un hombre. Pero, ¿y te cambiamos el nombre? No, 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 me voy a seguir llamando Victoria, ¿sabes? Pero soy un hombre en el registro. Ya está, todo vale, ¿vale? Es un discurso postmoderno. Entonces, simplemente para poder sentirme ofendida, cuando sentirme ofendido, porque sería un hombre, cuando alguien se refiere a mí como una mujer, que es lo que parezco que soy. Me puedo sentir ofendida y ya tengo todo el derecho del mundo a coger y denunciarte con según qué leyes. En Canadá puedes acabar hasta en la cárcel. Esa es la diferencia. Entonces, a mí me hace gracia, ¿sabes? Me hace gracia hasta dónde han llegado estas personas, ¿no? Esperad un momento que tengo la cámara duplicada y voy a quitarla. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, estoy... Espérate, un momento. Ahora, ahora, vale. Bueno, chicos, pero hay más. Hay más cosas de The Acolid, ¿vale? Hay más cosas de The Acolid. Porque tenemos a... Espérate que lo vamos a poner con subtítulos en español. Tenemos a Jodie Tarned, perdón, Jodie Tarned Smith, actriz de The Acolid, diciendo lo siguiente. Esto es para la posteridad y esto cada vez que hablemos de Acolid lo tenemos que poner, ¿vale? Bien. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Puedo? Sí. Atentos. Sí, simplemente... Lo mantenemos. Jodie, ¿puedes decirnos sobre tu personaje? Ok. Bueno, déjame hablar de esto sin llegar. Déjame hablar de esto. A ver si puedo hablar de esto sin que... Sin que me despidan o me asesinen. Mi personaje es una líder poderosa. Es una líder poderosa. Porque, obviamente, Mogher empoderada, ¿vale? Sí, sí. En un mundo muy mujerocéntrico. Y estaba muy emocionada de ser así porque... Atentos, sentaos. Los que no hayáis visto esto todavía, por favor, os pido discreción y que os sentéis porque os vais a caer de culo. Os vais a caer de culo, de verdad. Esto es muy fuerte. Star Wars es muy patriarcal. Porque siento que Star Wars es muy patriarcal. Siento que Star Wars... Vamos a ponerlo aquí en la boquita, ¿vale? Es que siento que Star Wars es muy patriarcal. Bueno. Esto es de Acolid, ¿vale? Estamos hablando de esto. ¿Qué sucede? Que de Acolid parece... Parece... Hay un rumor. Esto lo está comentando Overlord DVD Dunkock. Está comentando esto, ¿vale? Que Leslie Hedland podría haber sido despedida. Esto salió el jueves y no sé cómo no lo he comentado. El caso es que yo tenía preparada esta noticia porque uno de los personajes... ¿Vale? Star Wars acaba de elegir a su primer personaje transgénero. Primer personaje trans de Disney. ¿Cuántos personajes hemos visto ya? Primero de lo que sea de Disney. Todos. Todos los personajes son lo primero siempre. Veamos allá con la noticia porque esta era la noticia que yo tenía para hoy, ¿vale? Pero nos acabamos de enterar que lo comentaremos mañana en el Planeta Alienado que de posible es que The Acolid sea directamente cancelado. O sea, que eso está sobre la mesa también. Veamos allá. Star Wars acaba de elegir a su primer actor transgénero. The Walt Disney Company ha hecho grandes avances para mejorar la representación en todos los ámbitos. Ah, que estamos en The Direct. Por cierto, estamos en The Direct que es un medio ultra megaprogre, ¿vale? Galaxia de Star Wars no es diferente. El año pasado, el actor transgénero y no binario Zoeterex participó en... O sea, es transgénero, pero es que además es no binario. Tú imagínate el puto cacao. Imagínate el puto cacao. Transgénero no binario. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa. Chicos, no le deis vueltas, ¿eh? O sea, de verdad. No penséis en buscarle ningún tipo de sentido, ningún tipo de lógica, absolutamente nada. Ser transgénero no binario no significa nada. No significa nada. No os dejéis nublar por ninguna etiqueta. Por ninguna etiqueta. Puede ser un chico vestido de chica. Puede ser que al día siguiente se vista de chico, pero haya que llamarle chica porque sí. Puede ser que un día se vista de chico y utilice pronombres de chico. Puede ser que otro día... No tiene ningún sentido. Puede ser cualquier cosa. O puede no ser nada. O puede ser una cosa por la mañana y otra por la tarde. Eso significa ser transgénero no binario, ¿vale? O sea, olvidaos. No es ni hombre ni mujer o es todo a la vez o es un medio, una cosa... Visteis aquel meme que vimos el otro día en el mar en tal. Podría ser que se veían los símbolos de chico y de chica de los típicos, de los muñequitos de los baños, que se veía todo azul menos un brazo rosa o todo rosa menos una pierna azul, la cabeza azul pero el cuerpo rosa y así, todas las combinaciones que tú quisieras y la gente empezó a hacer memes. O sea, poniendo por ejemplo, este es cuando está todo azul con el brazo rosa cuando me hago una paja. O sea, cosas así, ¿vale? O sea, o todo rosa pero con el brazo azul cuando voy cargando todas las bolsas del supermercado con una sola mano. Rollos así. O sea, la gente empezó a reírse porque es lo que hay que hacer. Reírse del puto meme que es el ser transgénero no binario. O sea, es absurdo, no significa nada y lo peor de todo lo que están haciendo es banalizar y frivolizar con el tema de la disforia de género que lamentablemente muchas personas pues han pasado por ahí y lo están sufriendo de verdad. Entonces, es hasta mezquino lo que están haciendo. Pero bueno, bien, no se puede en las redes sociales, en las plataformas de redes sociales, no se puede decir absolutamente nada en contra. Así que nos callamos todos, chicos. Todo bien. Pero entonces, ¿es el primero o no es el primero? Pero si ya habían, es que es así todo el rato. ¿Cuándo van a dejar de ser el primer personaje de transgénero no binario? Por favor, nos tenéis hartos, de verdad. Es que es increíble. Parece que Lucasfilm también está tomando notas. The Aguilar está listo para presentar uno de los elencos más diversos hasta la fecha y llega después de que la galardonada han de protagonizar a la primera pareja lesbiana prominente de Star Wars. The Aguilar marca un hito importante en... Es que nunca habíamos visto lesbiana, jamás en ningún sitio. Nunca, ¿vale? Las lesbianas estaban completamente invisibilizadas. Increíble. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Primer actor... Perdón, 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 perdón. Primera actriz transgénero no binario, ¿vale? Ahí está. Star Wars. El acólito se perfila para traer aún más diversidad a la galaxia muy, muy lejana. Según su agencia United Agents, la actriz británica Abigail Thorne interpretará a Ensign Years and the Acolytes, convirtiéndola en la primera actriz transgénero de Star Wars en un papel no... Bueno, ya me perdí. Mejor que me diga que soy Ame. O lo que quieran, pero trabajo mucho y no tengo el tiempo para estudiar esa nueva asignatura. Sorry, cara llegando. Totalmente, by quest, pero totalmente es como... Mira, ayer... Fue ayer, sí. Creo que fue ayer. Si no fue ayer, fue antes de ayer. Bueno, estos días en Twitter. Con el tema este de... Esta persona que dice que es mujer con el Lidl, que lo vimos ayer, que lo estuvimos viendo. Resulta que, bueno, que... Por cierto, acaba de salir el vídeo en el canal secundario, por si lo queréis ver. Resulta que una mujer transgénero, ¿vale? No una persona transexual, sino una persona transgénero, le montó un pollo a una cajera de un supermercado muy famoso aquí en España que se llama Lidl, ¿vale? Que es una cadena de supermercados alemanes que hay aquí en España. Le montó un pollo enorme porque esta persona le llamaba caballero, ¿vale? Y montó el pollo. Y bueno, yo puse simplemente un comentario, que es lo que os acabo de decir. Me parece que el activ... Porque esta persona encima era la presidenta de una asociación de trans. O sea, es directamente, abiertamente activista trans. Y básicamente lo que buscaba era que echaran a la chica del trabajo por haberla llamado caballero. Que encima en una entrevista decía, yo sé lo que parezco, si yo sé lo que parezco. Si parezco un hombre. O sea, yo sé lo que parezco y aún así le voy a hacer que despidan a esta persona. Pero bueno, el caso es que yo puse un comentario en plan, me parece que el activismo trans es lo más... El activismo, no dije las personas trans. Dije, me parece que el activismo trans en redes sociales es lo más violento que hay por todas las cosas que hemos visto, como las burradas que le dicen a J.K. Rowling cada vez que dice algo. Las veces que les hemos visto amenazar de muerte. Las veces que hemos visto cómo estalquean cuentas para acabar sabiendo dónde trabaja una persona para que lo echen del trabajo. Y bueno, y el ejemplo de la trabajadora del Lidl, tal cual. Es que siempre hacen lo mismo. O sea, van por ahí intentando perjudicar a otras personas. O sea, no buscan la aceptación, buscan un tipo de venganza. Y lo que dije fue, me parece que el activismo trans es lo más violento que hay, pero sobre todo me parece que utilizan a las personas transexuales o que padecen disforia de género como escudo para poder comportarse como bullies de instituto, que es lo que son en la sociedad y en las redes sociales. Eso lo puse, ¿no? Un montón de gente insultándome, por supuesto, pasó de ellos. Pero hubo una persona que me dijo, ¿y a ti qué más te da ser educada y tratarles de no sé quién, no sé cuántos? Y es exactamente lo que le contesté. Le dije, yo no tengo tiempo, ni tengo por qué tratar a una persona como ella se siente. Yo lo trato pues como lo veo, porque voy a interactuar con él, pues con esa persona voy a interactuar el mínimo tiempo, pues sobre todo, yo qué sé, en una transacción económica, voy a interactuar lo mínimo posible. O sea, ¿yo cómo voy a estar pendiente de los sentimientos y de las exigencias de una persona random con la que me voy a relacionar un minuto? ¿Estamos locos? O sea, dictadura de los sentimientos es así, es lo que ellos quieren. Y yo no voy a pasar por ahí, lo siento mucho. ¿Te han tratado como caballero? Lo siento, es lo que hay. Ya está, no pasa nada, no te ha dicho, no te ha amenazado de muerte, tío. Star Wars es patriarcal, muy patriarcal. No menor. Soorn se une a una lista exclusiva de actrices transgénero que han protagonizado un proyecto de Lucasfilm, convirtiéndose en el segundo actor trans después de que Tales E. García fuera elegida para Willow. Pero no era la primera en el título. La actriz no binaria Amanda Steinberg también protagonizará The Acolyte, y esto significa que la próxima serie se perfila como una de las más inclusivas hasta el momento. Maravilloso. Estos son grandes avances. Sería una pena que... Y ahora ya simplemente ya está. Simplemente ya terminamos aquí porque todo esto es dorarle la píldora a Lucasfilm y paso. Sería una pena, chicos, sería una pena que Star Wars The Acolyte fuese cancelado según un rumor. Sería una pena. Vamos a esperar. Pero bueno, mañana lo comentaremos de todas maneras en Planeta Alienado esto, ¿vale? Me lo prepararé, me lo leeré bien. Pero sería una pena que según un rumor de Doomcock o Overlord DVD, aquí está. Sí, damas y caballeros, aquí está. Parece hacer todo lo posible para acabar con el legado Kathleen Kennedy de George Lucas. Dice Doomcock, ¿vale? Por aquí dice que Leslie Hedland estaría fuera. Habría sido invitada a irse de The Lucasfilm. Y provocando que The Acolyte obtuviera una cancelación suave. ¿Qué significa una cancelación suave? No lo sé, pero me imagino que significará que no la van a continuar ahora. ¿Vale? Ya está, sin más. Bueno, actriz se presenta, hace, es que esta noticia, voy a buscar de qué día es esta noticia, ¿vale? Del 22 de junio, del mismo día, el mismo día que se publica en todos los medios que hay una actriz transgénero, ¿vale? Pues también se publica este rumor de que la serie podría estar siendo pensada para su cancelación. Que por un lado, me parecería bien que se cancelara porque eres, perdona que te diga, pero eres un poco gilipollas. Si has llamado misógino, eso se lo digo a la Leslie esta, si has llamado misógino a George Lucas, eres un poquito bastante gilipollas y me parecería bien que cancelaran tu serie, estaría de acuerdo. Pero por otro lado, mi corazón de cerdo capitalista quiere que esta serie se estrene muy fuertemente para poder comentarla porque tiene pinta de ser una mina de feminismo, de wokeismo, de progresismo. Y ojo, esto podría estar un poco, porque hay mucha gente que está comentando, porque ya sabéis que hace unos días también lo vimos, que la jefa de diversidad, o sea, la jefa del departamento de diversidad de Disney había abandonado su puesto, ¿vale? El caso es que hay mucha gente que está comentando que el departamento de diversidad se va a cerrar y eso está clarinete que no se va a cerrar. Entonces, podría ser que todas estas cosas que están pasando, puede ser que se intuya una reestructuración, que intenten hacer algo para abandonar un poco el wokeismo, recordar que otra de las noticias fue un montonazo de despidos en Pixar. Oye, podría ser, o sea, puedes pensarlo, pero sinceramente por las palabras de los CEOs no parece que eso vaya a pasar, o sea, no parece que vaya a pasar que al final acaben quitando el departamento de diversidad y acaben quitando el wokeismo. Yo no creo que pase, pero bueno, está este rumor de cancelación de Acolyt promocionada con feminismo, promocionada llamando misógino a George Lucas y promocionada con actor transgénero o actriz transgénero no binaria, pues sinceramente no sé qué pensar. Están las cosas ahí, ahí. Por un lado te promocionan el wokeismo, por otro lado se va la jefa de diversidad. No sé, no sé qué está pasando, pero desde luego las cosas no están muy calmadas en Disney. Yo creo que ahora mismo hay, ahora mismo yo creo que hay peleas entre meter wokeismo y no meter wokeismo. Creo que ahora mismo hay división de opiniones en lo que viene a ser las decisiones que se vayan a tomar y eso está bien. Algo es algo, chicos, algo es algo. Ojalá que todo esto siga su curso, esta serie se estrelle, nadie la vea y todo el mundo diga, chiquita puta mierda y todos nos riamos y esta serie salga adelante y se den todavía más cuenta de que nadie quiere progresismo ni política en sus series, ¿vale? Que es lo que venimos diciendo desde hace tanto tiempo. En fin, chicos, le damos al out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!